El gobernador Rafael Moreno Valle recibió de la Secretaría de Turismo Federal la sexta denominación de Pueblo Mágico para el municipio de Tlatlauquítepec. Ahora, Puebla es el segundo estado a nivel nacional en contar con seis pueblos mágicos, cinco de ellos logrados en menos de dos años. El ejecutivo Moreno Valle afirmó que la denominación de Pueblo Mágico está ligada a un enorme compromiso social por conservar las tradiciones y patrimonio. A nombre de la titular de la Sector, Gloria Guevara, el subsecretario de Operación Turística, Luis Alfonso Lugoplat, tomó la protesta a los integrantes del Comité Pro Pueblo Mágico y entregó al gobernador Moreno Valle el reconocimiento de Pueblo Mágico para Tlatlauquítepec. El funcionario destacó la labor del mandatario estatal en pro del desarrollo turístico de la entidad. Resaltó que durante la administración del presidente Felipe Calderón se construyeron los cimientos para el crecimiento del turismo considerado como fuente de divisas y bienestar social. Tlatlauquítepec es el municipio número 72 en recibir la denominación de Pueblo Mágico. Tan solo en Tlatlauquítepec en la primera etapa se invirtieron 30 millones de pesos, casi una tercera parte de lo que otorgó el gobierno federal a través de la Secretaría de Turismo a nivel nacional en un año. Informo para el consulta, Genaro Cepeda.